¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traeré un top animes, el cual ya había grabado, pero por causa del algoritmo de YouTube lo han borrado. Así que aquí se los traigo con... algo diferente. Espero que les guste. Sin más nada que decir, los dejo con mi compa. ¿Qué pasó gente? ¿Todo bien? Esta será la primera vez que hago un video de categoría de resumen. Espero poder hacerlo de la mejor manera posible. Mi nombre es Gat17. Antes de seguir, hay que aclarar que estos no son clasificados de buenos o malos. Todos son mis buenas atracciones de este top. Con el fin de recomendar y entretener al público. Gracias. Sigamos. Comenzamos con el número 10. Akira, 1998. Género, acción, militar, aventura, terror, sobrenatural y seinen. Estudio, Tokyo Movie Shinsha. Una de las películas clásicas más importantes de la historia de la animación. A pesar de sus años, sigue siendo referencia de los para los géneros de Cyberpunk como los conocemos. En un mundo futurista donde Japón sufre las consecuencias de un experimento científico realizado en un joven, la nueva Tokyo, conocida como Neo-Tokyo, está llena de pandillas violentas, sin contar los constantes ataques en contra del gobierno. Shoutaro, el líder de una de estas pandillas, se involucra en una conspiración con su mejor amigo Tetsuo. Comienza a manifestar habilidades psicotécnicas que podrían amenazar al país y a todo su alrededor. Y el gobierno busca la manera de aprenderlo, cueste lo que cueste. Número 9. Combo Bebop, 1998. Género, acción, aventura, comedia, drama, ciencia ficción espacial. Estudio Sunrise. Combo Bebop es una de las paradas obligatorias para cualquier fanático del anime. Aparte de ser una serie corta, cuenta con un final satisfactorio. Es uno de los clásicos futuristas más queridos por los fanáticos en el 1271. La humanidad ha colonizado varios planetas, lunas del sistema solar, abandonando aquellos rezagados en la Tierra, que ahora se encuentran inhabitables. Dos de estos rezagados viajan a bordo de la nave Bebop, que viajarán por la galaxia en busca de dinero. Número 8. Hot Taxi, 2021. Género, misterio. Estudio, ULMP ISS. En esta historia es todo menos ordinaria. Seguimos con la vida un poco interesante de Odokawa. Un taxista su día a día es tranquilo y se la pasa recorriendo la ciudad encontrándose con excéntricos y diferentes personas a lo largo de su viaje. Sin embargo, su trabajo lo hace e involucrarse en un misterioso caso de desaparición. Poco a poco se dará cuenta, todo el caso tiene que ver en común con él, tiene que ver con sus clientes habituales. Número 7. Hojo Bizarrep Aventure, 2012. Género, acción, aventura, sobrenatural, vampiro, shounen, estudio, David, producción. Una de las series más reconocidas de la última década es Hojo Bizarrep Aventure. Es una de las historias de venganza y superación que transide de sus años. Con múltiples arcos, spin-off y temporadas, Hojo Bizarrep Aventure narra la historia de Joseph Hoestar, un joven que descubre una máscara antigua enterrada en el legado de sus abuelos. Esto lo llevará a entender que su destino es acabar con los Pillar Menes, seres místicos con poderes increíbles que tendrá que emprender un viaje para enfrentarse a sus archis enemigos que son dioses. Número 6. Ajime no Hippo. 2000. Género, comedia, deporte, drama y shounen. Estudio Toy Animation. El ente clásico de los deportes anime, seguimos con Makunoshi Nippo. Conoce ser el asmerreír de sus compañeros de clase. Lo golpea, lo obliga a hacer recados y abusan de su cuben corazón. Nunca ha tenido las ganas de cambiar, pero la voluntad nunca llega. Todo cambia un día en el que, en medio del ataque físico, de parte de los abusones aparece Mamoru. Luego de recuperarse de sus heridas, Hippo se dé fascinado por el deporte, interesado para intentar cambiar su vida. De esa manera, Mamoru le da la tarea de que debe cumplir en una semana. E Hippo, finalmente de propósito, hará todo lo posible para volverse más fuerte y demostrarle a todos lo que es capaz. Número 5 Osama Rankin, 2011 Género Aventura Fantasía Estudio with Studio Bonshi es el asmerreír de su pueblo, a pesar de que es el heredero del trono. Es sordomudo y por esto siempre ha sido un marginado. Sin embargo, es un niño de gran corazón y le prometió a su madre que sería el mejor rey de la historia. Gracias a esto, conoce a un ser que no lo juzga por todo lo que le falta. A este encuentro, es el principio de una fantasía, donde Bolli aprenderá a superar todos sus miedos e inseguridades. Número 4 Bailang Saga Género, acción, aventura y drama Estudio with Studio En esta épica historia sobre vikingos seguimos con Tromfi. Acaba de perder a su padre de manera trágica ante una banda de ladrones vikingos que le ofrecen la opción de asesinar a su padre para vengar la muerte de su padre. Evolucionará a la sombra del niño inocente que antes fue. Recordando la enseñanza, no vale la pena lastimar a nadie de su padre, como nada más que un mito. Número 3 Samurai Champlo Género, acción, aventura, comedia, historia, samurai, shounen, estudio, magón, bling. Una versión alternativa de la época Edon en Japón, conocemos a Fu, una joven que trabaja de camarera a pesar de ser sumamente torpe. Esta torpeza la mete en problemas con un grupo de samuráis. Cuando rube que alguien la defienda, entran Mugen, un rounen que pelea con movimientos desconocidos y modernos. Jin, un joven rounen con un acercamiento más tradicional a la pelea. Eventualmente, Mugen y Jin acaban enemistando y encarcelándolos, pero Fu los rescata para pedirles que sean sus guardaespaldas. Así comienza la historia de este trío, que se embarcará en la búsqueda de un samurái que huele a girasoles. Número 2 Munchoku Tensen y Sekai Itari Honkin Lauso 2021 Género, Fantasía, Drama, E.I.H. Estudio, Estudio 20 A los 34 años, el protagonista de esta historia es un bueno para nada. Toda su vida ha sido abusado y tratado como un idiota. Siempre ha estado solo y su única motivación para realizar acto heroico termina en tragedia. Pero eso es solo el comienzo. Ahora ha reencarnado como el río Dios Greyrat. Un bebé recién nacido que vive una vida idílica en un mundo de fantasía. Cuenta con poderes mágicos, habilidades increíbles y está rodeado con gente que parece esperar mucho de él. Sin embargo, tiene todos los recuerdos de su antiguo yo y tiene miedo de volverse nuevamente a ese mismo ser despreciable que era antes de fallecer. Número 1 Neónisis Evangelio 1995 Género, Acción, Ciencia Ficción, Psicología, Drama, Meta Estudio, Ganas, Tatsukono, Producción Neónisis Evangelio es un clásico que todo mundo conoce y creo que es un género en sí mismo. La historia sigue de Shinji Kari, un joven huérfano de madre con un padre distante y abusivo que lo obliga a formar parte del experimento de los niños elegidos. Japón ha caído ante ataques sobrenaturales que vienen del cielo y por años el gobierno ha intentado construir máquinas humanoides para combatir a los llamados ángeles. Shinji es uno de los pocos seres humanos que son capaces de pilotar a los robots llamados evas, pero la simple tarea le traerá un costo psicológico inmenso cuando la soledad y la depresión y las dudas lo consumen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!